Buenas tardes, nos encontramos en la segunda edición del evento Global IPv6 en México 2009. Agradezco su presencia al ingeniero Manuel Deleo, CTO de la TAM y la empresa de CTO de la TAM. Ingeniero, ¿de qué manera se han inspirado en la transmisión de IPv6? Tengo la oportunidad de platicar con gente sobre cuáles son sus necesidades, su opinión, de cuánto van a tener que estar listos para la transmisión de IPv6 para que podamos incorporar el desarrollo de los productos y informar esas necesidades. Al mismo tiempo, la oportunidad de dar los logros públicos para hacer educación de la tecnología y al mismo tiempo, activamente dentro de algunas áreas, hablar de los otros estándares y desarrollar sus datos. Que estaremos cumpliendo con los programas más de todo el futuro. Ingeniero, ¿y cuál es su impresión en relación a esta segunda edición del evento? Yo creo que el evento ha sido muy bueno para poder comunicar el ambiente de ciertas realidades y involucrar un poco al gobierno que también va a discutir para que también empiece a educar a la misma identidad de gobierno de los sectores públicos, también de las necesidades, que vienen a ellos cercanos de las necesidades para sus necesidades. También, Ingeniero, ¿cuál es el mensaje que debemos de promover ante la ingeniería de transición en la ciencia? Yo creo que la fase de los proveedores de internet, de los técnicos, IPv6 se ve más en el mundo, ya que la idea de la actualización es más pronto. Ahora queda la responsabilidad de ellos, de educar a la gente de aplicaciones, para que se puedan ver que el sistema numérico va a cambiar o va a ampliarse a otro protocolo, como versión 6, y hay que avisarlos. Si no, nos quedamos a la mitad de trabajo, no le dan esa cosa que se acerquen. Muy bien, ¿y tenía algo más que ustedes quieran? No, no, muchas gracias por la oportunidad de charlar, y espero que nos salgan. Ingeniero Michael Deleva, gracias por su participación.